Hola, mi nombre es Pilar Esquinas Rodrigo, vengo de la Comisión Legal de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. El motivo de estar en el FAME, en el Foro Mundial del Agua y en el Foro Alternativo Mundial del Agua es intercambiar las experiencias que se han tenido a nivel de movilización ciudadana en Madrid y sobre todo en la Comunidad de Madrid. El 4 de marzo tuvimos la gran oportunidad de conseguir que 177.616 personas acudieran a votar a unas pequeñas cajas azules con un símbolo que era un botijo en el que se pedía si estaban de acuerdo en que el canal de Isabel II, que es 100% público, dejara de serlo. El 99% de los ciudadanos con derecho a voto dijeron que quieren que siga siendo 100% público. Esta posibilidad que nos está dando a la ciudadanía de Madrid de poder decidir, aunque este referéndum no sea vinculante a día de hoy, pero que sí que la iniciativa ciudadana y este gran marea azul que se está empezando a propagar en Facebook, Twitter, correos electrónicos, en puerta a puerta, en plazas, están dando la opción a que muchos vecinos y mucha gente tenga la posibilidad de empezar a decirle al gobierno actual de la Comunidad de Madrid y a los políticos que no estamos de acuerdo en que nuestro patrimonio se dilapide simplemente por el hecho de que estamos en una situación de crisis. Grandes multinacionales constructoras se quieren hacer con el control del 49% de nuestro canal y se está dando la posibilidad de firmar un convenio a 50 años en el que los pueblos y los ciudadanos vamos a perder la gran posibilidad de poder incluso tener nuestras arcas municipales pudieran conseguir tener esa posibilidad de salvarles a deuda y ahora mismo, al ser el canal de Isabel II a 100% público, tenemos que está dando una empresa a 160 millones de euros todos los años de beneficio y que en cuanto se privatice este gran beneficio, en vez de ser público, va a ser a una empresa privada y encima 50 años. Entonces, la posibilidad que se está dando y las opciones que se están dando desde la ciudadanía, primero, es decir, no estamos de acuerdo en perder este patrimonio, dos, tener la posibilidad de seguir controlando nuestros bienes que están vinculados al agua, tres, establecer un modelo de lucha no solamente a nivel de la comunidad, sino que esta experiencia puede servir a otras comunidades autónomas y sobre todo a nivel europeo o a nivel mundial porque dentro de unos años, en el 2015, un gran mercado de derechos de agua que se va a generar a nivel mundial y que se va a comercializar, hay que intentar frenarlo y cuatro, empezar a tener la posibilidad de que los ciudadanos podamos intercambiar estas experiencias en el que yo soy abogada, tengo la posibilidad de entregarte mi experiencia como abogada, tú eres periodista, tú llegas y tienes la posibilidad de llegar a introducir esto en la red, otro que es economista, una mamá que tiene su opinión de revisar una factura, todos somos una gran granada, unas pequeñas piezas rojas que se van ensamblando en una gran fruta y que a la vez está generando una idea de lucha que aquí en el FAME, en Marsella y que a nivel incluso internacional, como puede ser en Naciones Unidas, se está dejando constancia que este movimiento por el agua pública como bien común y que a la vez es un derecho, no una mercancía, se está empezando a alzar la voz desde los ciudadanos, no como lobbies económicos ni a nivel político, sino como una estructura y una sensación y un sentimiento de lucha en el que el agua es un bien necesario y por el que no se tiene que llegar y obligar a la gente a pagar como se está empezando a obligar a pagar. Cuando compras una botella de 33 centímetros son 2.000 euros lo que vale ese metro cúbico, cuando tú abres una vez tu grifo en tu casa, en tu cocina y llenas un metro cúbico es 1,67 céntimos de euro. Mirar el recorrido que tiene ese canon de servicio en baja en el que desde 1,67 a esos 2.000 euros que se paga por una botella, pues una gran multinacional puede hacerse con ese control y que estamos sometidos a ese monopolio. Porque cuando tú estás hablando de teléfono o de luz, tú tienes otras opciones, otras compañías en las que sí que puedes cambiar. Pero cuando estamos hablando de agua, la posibilidad es de cambiar y más con un convenio que se está intentando firmar en el canal Isabel II con los ayuntamientos a 50 años es realmente grave y realmente grande que no podamos tener otras opciones y estar sometidos a lo que nos diga esas nuevas reglas que se están imponiendo y que nosotros como ciudadanos no queremos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.